La Ciudad de México enfrenta una crisis por las 12.893 toneladas de basura que se generan a diario por falta de educación cívica. Autoridades, trabajadores de limpia y ciudadanos coinciden en que el principal problema es la falta de educación de las personas que tiran la basura en la calle. Juan Manuel Parra, vecino de alguna colonia de la delegación Cuauhtémoc, comentó que los recolectores pasan dos o tres veces al día y constantemente recogen la basura que deja la gente en la calle. Pidió que las personas tomen conciencia del daño que hace tirar la basura en la calle, o en su caso que las autoridades impongan sanciones. Gobierno federal entrega a CDMX terreno para construir planta termovalorizadora. Martín Razo, empleado de limpia, dijo que el principal problema es que las personas no entienden sobre tirar basura en la calle. Muchas veces terminamos de barrer y enseguida nuevamente la tiran. El director de recolección y tratamiento de residuos sólidos de la delegación Cuauhtémoc, Salvador Chávez y Áñez, informó que la multa por tirar basura en las calles es de 1.200 pesos. Sin embargo la gente reincide. Salvador Chávez y Áñez agregó que para resolver el problema de la basura en la Ciudad de México la educación tendría mayor éxito que una sanción. Agregó que los encharcamientos que se generan en la CDMX son causados principalmente por la basura que tapan las coladeras, además que se genera mucha fauna nociva. Tania Müller defiende planta de termovalorización ante la Asamblea Legislativa de la CDMX. Algunos vecinos reconocieron que tiran la basura en la calle. Francisco González, vecino de la delegación Cuauhtémoc, argumentó que tira la basura en la calle porque los recolectores se tardan. Pidió que el camión pase de forma regular en la zona para que el problema termine. Carmen Rivera Trejo, vecina de la delegación Cuauhtémoc, dijo que la gente no es consciente sobre tirar la basura en el camión en vez de abandonarla en las calles. Las autoridades reconocen que el parque vehicular ya es muy antiguo, sin embargo, afirman, el servicio se presta en tiempo y forma. Basura genera el 50% de las inundaciones en la CDMX. El 15 de junio de 2018 se reportaron inundaciones en la CDMX por acumulación de basura. La basura de las calles se acumuló e impidió que los equipos de bombeo funcionaran con normalidad. Las lluvias también paralizaron el transporte público de la ciudad, en particular, la línea A del metro. Miles del transporte público quedaron varados, con información de Santos Briz BLR. Los equipos de bombeo listener. Gracias por ver el video.